Radamés Camacho, ayer le preguntamos sobre la posición con relación al conflicto entre Educación y el Ministerio de Educación y no quería en el escenario de ayer, pues, desviar la atención sobre la rendición de cuenta del Presidente, pero él ha venido hoy a tratar ese tema con nosotros. Entonces, le reiteramos a Camacho cuál es su posición con relación a este tema en que ADP se opone a la elección de los directores regionales y de distrito mediante una terna, porque plantea que el procedimiento de ley es el del concurso. Educación insiste en que es el del concurso, pero que también está planteada lo de la terra. Y además, el ADP quiere preservar los derechos adquiridos de los directores regionales y distritales que están actualmente y que sólo se lleve a concurso los vacantes, los nuevos. Agregado a la esposa de Hidalgo, supuestamente de que Hidalgo está luchando por eso, para que no le quiten la esposa, que es una bajeza. Bueno, yo en primer lugar quiero darle gracias a Dios por estar aquí esta mañana y a seguida felicitarles por la comunicación tan vinculante que hacen y pienso entonces que no es sólo un cumplimiento de ustedes como profesionales de la comunicación, es también un cumplimiento como ciudadanos en este importante estadio del fortalecimiento de nuestra democracia. Mire, es una pena que en este momento de la democracia nuestra y del desarrollo de nuestra nación nosotros estemos teniendo que dedicarle tiempo a algo que nosotros mismos nos encargamos de construir porque el sindicato de maestros y de maestras piensa siempre más allá de la curva. En momentos en que aquí todo el mundo se iba en Yola y las facultades, las universidades y las escuelas normales fueron cerradas un grupo de ciudadanos y ciudadanas seguimos soñando siguiendo los pasos de Ibilice Pras de Pérez, de Rafael Caceacta, de Enrique de León, de Conrado Matías de todos esos distinguidos ciudadanos de Simón Orozco que lo dieron todo por el sindicato. Yo siento mucho orgullo de ser profesor. Yo tengo otros títulos pero a mí me gusta ser de profesor. Defiendo y siento mucho orgullo de los profesores. Yo he hecho la ruta completa. Mientras otros iban en Yola nosotros seguimos soñando. Y entonces, ¿por qué concursos? ¿Cómo va un padre a negar a sus hijos? ¿Quién dijo que fue el sistema educativo que planteó en el marco del plan decenal esa planificación estratégica participativa que sigue vigente? ¿Quién dijo que fue educación que planteó los concursos en educación? Fuimos nosotros. Porque los gobiernos, sobre todo los de Balaguer, nos nombraban la gente con una tarjetita. El gobernador era el jefe. Y te ponían, yo fui profesor en Villamella, me gradué el 4 de febrero en San Juan de la Maguana, Eduardo Dabágel me colocó en la media de mejores estudiantes y Antonio Jumán me nombró al día siguiente. Con la desgracia que el porrelo me canceló de una vez. Y tengo que decirle que... Porrelo. Y el... 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 El Laurania se graduó. No, yo me gradué en Laurania. El Laurania Montaz. Y entonces... En San Juan. Sí. Yo recibí un ciudadano que apenas sabía poner su nombre como profesor allá en Punta de Villamella. ¿Quién lo mandó? El gobernador de turno. El gobernador en Ilia Piña y como era del PRD y amigo de Abraham Bautista Alcántara, lo trajo a Santo Domingo. Aunque no supiera leer ni escribir. Bueno, pero es que esa era la novia. Pero como profesor. Director del distrito de Colán. Ok. Entonces, ahí acordó. En la legislación educativa está planteando el concurso para ingresar a la carrera docente. La carrera docente se inicia con la docencia en aula. Y dice cómo se asciende, cómo se sale incluso el sistema educativo. Lo que habla de Terna es para conformar las juntas distritales, que son unos espacios de gestión descentralizada, para director de distrito, para profesor, para técnico docente, para director de escuela. Él habla de concurso. Mire. Es decir, que el gremio tiene la razón según su planteamiento. Lo que está diciendo, ¿quién tiene la razón? ¿Es el ministerio o la ADP? Vamos a llegar allá porque, mire, en este documento, aquí está un documento que tiene, la ley 6697, cuya legislación que superó a la 2909, la de la intervención, la trabajamos nosotros, en el marco de la comisión de ley de plan decenal. Y aquí está el estatuto del docente, el reglamento del estatuto del docente, que dice cómo se ingresa, cómo se sale y cómo se sanciona. Y está aquí el reglamento del tribunal de la carrera docente. Mire. Concurso. Al ministro de educación, yo le quiero decir, que lo pusieron a meter la pata, como dicen los dominicanos. Esa ordenanza. Antes que siga, pero hay algunos profesores que tienen mucha experiencia también, gremial, como Melanio Paredes, María Teresa Cabrera, que dicen que el ministerio de educación tiene razón, y creo que hasta doña Ibelice le da razón al ministerio de educación. Y que la ordenanza se basa en las leyes y se basa también en el pacto educativo, que no viola el contenido de esta ley. Al micrófono. Mire, no hay ningún pacto que puede estar por encima de la constitución, ni por encima de la ley. Ni por encima de la ley, ni por encima de la constitución. La carrera docente está constitucionalizada, que lo hicimos nosotros. La carrera docente está constitucionalizada. Y eso no fue del cielo que cayó. Lo hicimos nosotros, para proteger a esos trabajadores de educación que lo dieron todos. Pero, mire, no es verdad que Melanio está de acuerdo con que se convoque por terna. Hermano, lo que se llama concurso es una norma estandarizada universalmente, que dice aquí que se convoca concurso cuando usted tiene la plaza. Número dos, dice los requisitos. Y número tres, los resultados. Hermano, es que yo hice maestría, y me mandaron a examinar y decía que la calificación era de uno a cien. Yo saqué noventa y cuatro. Entonces, por eso me dieron una calificación de distinción. Hermano, la ADP está de acuerdo con los concursos. Ahora, usted no puede convocar a concurso para sustituir a ciento veintidós funcionarios que están ahí. ¡Cancélelo! Con experiencia. Pero también lo ponen a meter la pata cuando le dicen que si tiene veinticinco años en servicio no puede participar violando la constitución que dice que no puede ser discriminado ningún ciudadano por razones de tiempo. Pero la ley 697 y la 451-8 que establece la jubilación y las pensiones dice que usted se jubila a los treinta años. Pero además, lo ponen a meter la pata cuando en esa ordenanza le prohíben a los trabajadores de la educación que salgan electos directores de distritos que no pueden organizarse en asociación de ningún tipo. Dice ahí eso. Violando la constitución y el derecho a la organización y además los pactos internacionales cocinados en la OIT. Yo quiero decirle mire, con indignación que yo lamento que a Danilo Medina un grupo de aventureros lo estén poniendo a meter la pata con eso. A Danilo. Eso es una aventura. Pero a Danilo Medina. Eso es una aventura esa ordenanza. Pero a Danilo. Mire, eso es una aventura. Sí, porque se le está pegando al presidente que está golpeando al... Eso es una aventura. ¿Y tú le dijiste eso al presidente a sí mismo? Yo le estoy diciendo por aquí porque incluso ustedes me pidieron y yo vine con muchos... Real, real. Esa es una aventura. Ok. Atención, presidente Medina. Están poniendo al presidente a que aparezca como que está golpeando a gente como Rafael Aonés Simanova que se graduó en la URSS que vino aquí a trabajar en el Politécnico de Azoa a desarrollar el proyecto Isura Un excelente proyecto. A Bernardo de la Vega a Sabina de Puerto Plata a Rafael Moreno de la Romana a Juan Victorio de allá de San Francisco de Maturís De Hostos Hermano, yo le estoy hablando con la responsabilidad que ustedes saben que yo me caracterizo Esa ordenanza está llena de indignación de gente que no le duele el sistema Que no le duele Por eso Hidalgo el ministro y yo Hidalgo nos reunimos el 24 de mayo con una agenda de 5 puntos en una comunicación que yo le remití y pasamos revistas ¿a qué cosa? A los acuerdos con la ADP a la evaluación de desempeño al aumento de salario ¿Qué hice yo tan pronto me llegó el presupuesto? Yo chequeé a ver si los acuerdos con el ministro que consignaban parte económica estaban ahí para asegurarme de dar la tranquilidad Hidalgo él y yo y sobre los distritos que acordamos concurso ¿para cuáles plazas? Para 33 plazas que hay nuevos Vicente Noble Jambao Guerra San Luis las matas y entonces él nos dijo que sí que se iban a convocar su concurso Oli Camacho lo que plantea el ministerio a propósito de los 25 años y estoy y conteste contigo con lo que está planteando es que dicen que si la persona tiene 25 años precisamente como se retiraron 30 entonces tendría muy poco tiempo para dar servicio desde la posición Hermano es que le está diciendo a los que están en servicio gente que ha hecho doctorado que ha hecho maestría que el Estado ha invertido en ellos para formarse porque mire no fue del cielo yo regresé de Arares cuando se cuando se produjo la fusión de la CEMOPE y del ESPIE para fundar la Internacional de Educación y mientras en Colombia se discutía si se recibían si aceptaban al sindicato a FECODE yo entregaba en Washington en el Hotel Sofitel a Jack Delors el libro verde del plan de escena el resultado de la planificación de la República Dominicana en la que tuvo que ver Peña Gómez Juan Bos Balaguer Tena Reyes Tarlul Mejía González Pinoza todos el sistema educativo dominicano está donde está por la responsabilidad de nosotros los políticos por eso yo no acepto que ni a Cuello a Hilario Jaque a Milano Paredes a Rafael Santos a Celio Guerrero a Corrado Matías a María Teresa son gente que se la ha jugado y esa irresponsabilidad hay que decir que Hidalgo eso es una bajeza Miguelina Alcina Paredes fue secretaria de escuela secretaria de escuela profesora hizo maestría y además yo quiero decirle que ni en los gobiernos de Balaguer la dirigencia de la ADP nunca nunca se atrevieron a plantearnos cosas por eso cuando hicimos las huelgas grandes nosotros fuimos de Peña Gómez allá a Cambita a consultarlo después fuimos de Juan Bos y ambos nos dijeron por separado levanten esos esos paros porque a Balaguer no le importa cuánto tiempo ustedes vayan a dar preserven su sindicato por eso en la ADP mataron a Peña del Arroz nos podemos pelear nos podemos pelear pero las instituciones magisteriales son obra de la unidad nuestra cooperativa de maestro seguro médico de maestro el instituto de bienestar magisterial de la Máximo Gómez 28 lo creamos nosotros para que el maestro se jubile con el 100% del salario ¿por qué? porque antes se nos morían en las aulas los profesores y entonces ¿cómo van a venir a querer embarrar a gente que mientras otros se fueron a estudiar economía pintura arquitectura derecho y danza nosotros seguimos creyendo en la escuela pública pero son buenas la carrera yo la respeto pero yo defiendo la nuestra y el honor de los maestros y la maestra yo le quiero decir que a esta hora con respeto porque nosotros conocemos el video proceso a nosotros nos molestan las fuergas ustedes han detalle Hidalgo ahora hay una audiencia ahora en el tribunal de condiciones administrativos Hidalgo le mandó una carta al ministro solicitándole una reunión le solicitaron al consejo una revisión ¿y qué hicieron ellos? que tenían que convocar al consejo es un recurso de revisión que esté en la ley que están aquí en la normativa nuestra para dirimir los problemas educativos están los procedimientos él le mandó una instancia solicitándole al consejo que se convoque para revisar eso y voy más en medio del consejo le dijo déjenla sobre la mesa la ordenanza para unificarla para concentrarla porque a nosotros nos interesa que el estado dominicano no viole a las normas lo están poniendo a violar las normas profesor pero pasa lo siguiente estas contradicciones son un poco incomprensibles porque parten básicamente de una terna como que la terna es la gran contradicción pero más cuando ocurren entre personas que son del mismo gobierno que aunque tienen protagonismos diferentes porque uno es sindicato y el otro es el ministerio pero son hasta del mismo gobierno o sea es verdad que esta gran contradicción ADP ministerio de educación es por esa ordenanza pura y simplemente es posible entender eso mire yo he dicho reiterada vez que yo no me voy a tintar el pelo ni me voy a quitar la barba como para que confundan mi rostro yo asumí en el 74 la ruta de la organización en el PLD yo me agencia ahorita en el PLD en el 74 yo era de los clubes esa época Merton de los clubes que tu sabes yo fui a Barahona a protestar para la construcción del liceo yo asumí la vida social yo me refugié en Villa Estela por eso donde Chalupa no donde Tope mi primo donde Samuel yo le estoy diciendo mi querida Aniberca que no me vengan con él a desviar del tema no 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 un momentito yo soy el secretario de asuntos magistrados del PLD y defiendo la mano de los políticos porque tenemos una irresponsabilidad no que soy no 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 un momentito nosotros estamos haciendo una responsabilidad de dirigentes políticos yo soy el secretario de asuntos magistrados del PLD si y es un defecto que Rafaela Nova sea miembro del comité central no es como el miembro del comité central que yo la estoy defendiendo no es directora regional que tiene nivel que tu no le puedes decir a ella que porque tiene 25 años de servicio no va a participar pero que tu no le puedes decir venga que usted era sargento usted general venga que usted abre cabo pero venga acá mi hermano quien ha dicho que es por la terna profesora la terna es una violación a la norma concurso hermana concurso pero para hacer concurso usted tiene que tener la plaza Melton Camacho como dirigente magisterial y veo que tu respaldas mucho la ADP los plazos son fatales hay un plazo para el lunes si no van a paralizar la escuela pública que va a pasar mire mire yo quiero decirle que para toda la dirigencia la ADP la de ahora y la de antes nunca ha sido agradable pero resulta que hay gentes que abren la puerta solo cuando tu se la toca o cuando tu se la tumba pero compañero hoy no le mandó una carta Hidalgo solicitándole una reunión del comité ejecutivo hoy no le envió un recurso pues de ante un tribunal al consejo para que lo convoque para la revisión hoy no le mandó otra carta incluso proponiéndole yo la tengo ahí proponiéndole la modificación hermano cambia la palabra terna por la palabra concurso en este reglamento en el artículo 17 literal e habla de las comisiones calificadoras que no es sea al ministro que le gusta no la comisión calificadora dice quienes la integran está aquí en la ley de educación que el ADP es miembro de la comisión calificadora en su condición de organización mayoritaria como lo es del consejo como lo es del INAV no es si a mi me gusta el menú es que nosotros conquistamos esas cosas las diferencias entre leonel y danilo dentro del partido y los grupos que lo siguen a ambos se reflejan en la ADP mire yo me he encargado de no olvidar nunca las enseñanzas de nuestro viejo maestro profesor Juan Borso cuando se está pesando en quintales las onzas no cuentan la dimensión de nuestra responsabilidad frente al magisterio general yo quiero decirle que sobrepasa incluso hasta las barreras del PLD la dirigencia magisterial y en mi caso hablo por mi por todos yo escuché cuando ustedes defendieron aquí a María Teresa cuando permití y me habló espérense un momentico y yo asumo la defensa que ustedes hicieron no es verdad compañero no es verdad distinguida yo la escucho mucho no y usted se cree que la dimensión de nuestra responsabilidad frente al magisterio que hemos desafiado todo se va va a bajar no 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 hasta el propio ministro habló de que habían sectores que estaban boicoteando la revolución educativa que es una de las pancartas del presidente Medina yo 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 le digo al señor ministro que tienen que tienen que pensar eso porque usted se imagina al micrófono camacho usted se imagina que a mí me vengan a dar esa clase a mí me van a decir que yo estoy detrás de Hidalgo y Valentín Medrano Julio Canelo Andréa Mercedes de boicotear una acción educativa de un producto que es hijo nuestro somos nosotros los responsables de donde está la educación en el día de hoy yo vuelvo y le repito yo no me fui a estudiar economía ni danza ni arquitectura ni comunicación educación yo sé yo sé lo que ha costado llegar hasta aquí por eso no pueden inventar Danielita Danielita nos llama a todos la atención que uno de los principales soportes de éxito del presidente Daniel Medina es la educación por el 4% y por la gran transformación entre los órdenes que hay entonces en dos sectores donde están gente que siguen claramente y siempre han seguido al presidente Daniel Medina o sea porque todos los que están en la ADP que tienen en principalía y en el caso tuyo son seguidores abiertos del presidente de siempre y en el caso de Andrés que es ministro también desde siempre no ahora o sea Andrés no es un seguidor de Daniel ahora por el número de ministros desde siempre no ha habido posibilidad ¿por qué no ha habido posibilidad de ustedes sentarse simple y sencillamente que a veces el asunto de que por una si es la ¿cómo se llama? si es un concurso o si es una terna a veces da la sensación de que están discutiendo por algo sin ponerse ustedes de acuerdo en la transformación con lo que tú decías ahorita si la transformación es tan grande ¿por qué están peleando por una cosita tan elemental? o sea ¿cómo explicas eso además? el presidente Medina tú ha hablado con el presidente Medina porque me da la impresión como que el presidente Medina tiene los ojos cerrados y los oídos cuando salió ese decreto yo lo escuché yo iba cruzando el decreto de la designación yo iba cruzando el decreto de Andrés sí yo iba cruzando pues ya me iba para ver a ver mi mamá para ver yo iba cruzando un lugar que se llama Los Pilones por ahí por Baní Baní Azo y entonces al día siguiente le envío una comunicación al señor ministro felicitándolo correcto e inmediatamente solicitándole una reunión y fui nada más y nada menos con los 35 dirigentes de la corriente y la secretaria de asuntos magisteriales entre los que hay senadores diputados alcaldes regidores presidente de ayuntamiento el presidente de la cooperativa de maestros a decirle a ponérnosle a la orden y a decirle que nuestro compromiso era con la educación y con el presidente mire mi hermano a nosotros no nos detienen ni mi edad de que después no 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 de ninguna manera Camacho hubo un aprecio pero espérate Danilo Danilo ha hablado con Danilo de eso le informé y le deposité todo el documento es una información sobre el mismo tema se aplazó por la petición de Miner la audiencia que se conocía hoy en el tribunal superiores para el próximo miércoles ok tenemos que irnos ¿cuál es? Camacho se sabe que por los acuerdos del PLD usted va a ser presidente de la cámara de discusión el señor el próximo presidente si le someten una modificación a la constitución para Danilo relegense usted la apoya mire así como le dije ayer así como le dije ayer a ustedes porque lo respeto y le doy mucho seguimiento la loro mucho gracias gracias yo no quiero hoy cambiar la atención del tema le prometo y estoy a su disposición para volver aquí a eso despacito promesa porque mire ustedes saben que yo cumple mire yo no soy gente que ando escurriendo el bulto no no yo soy la persona que aprendí en la ruta política a dar la cara y a ser leal ayer reiteró su compromiso a Danilo Medina es leal que leal que leal que leal que leal que leal